Frases de Nicolás Maquiavelo sobre el miedo Nicolás Maquiavelo fue un diplomático escritor y filósofo italiano. A continuación te dejo algunas de sus frases que tratan sobre el miedo para conocer sus ideas y forma de pensar. La prudencia no consiste en evitar el peligro, sino en calcular el riesgo y actuar de manera decisiva. La promesa dada fue una necesidad del pasado. La palabra rota es una necesidad del presente. El vulgo se toma siempre por las variencias y el mundo compone fundamentalmente de lo vulgar. Las viejas ofensas no se borran con beneficios nuevos, tanto en menos cuanto el beneficio es inferior a la injuria. Todo el mundo ve lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Nunca intentas ganar por la fuerza lo que puede ser ganado, por la mentira. Un cambio deja el camino abierto para el establecimiento de otros. Los seres humanos en general se pueden decir que son hipócritas y codiciosos. La tardanza nos roba a menudo la oportunidad y nuestras fuerzas. Soy Tai Ortiz. Soy Tai Ortiz.